You are now live Bienvenidos, bienvenidos a una nueva semana de Desnúdame Tu Alma Hoy miércoles, una nueva semana de Desnúdame Tu Alma Que me encanta tenerles, me encanta que estén conectados Que estén acá, sean todos, me encanta conectarme con ustedes Sean todos cordialmente bienvenidos Bienvenidos a Desnúdame Tu Alma, versión live Yo soy Gabrielo Valli, cirujano plástico venezolano, a sus órdenes Y desde Caracas, Venezuela, mi invitado de hoy es... Mi invitado especial de hoy es Rixio Núñez El caricaturista de las estrellas venezolano con proyección internacional Que hace unas caricaturas divinas Vamos a hablar de todo eso con él, vamos a conectarnos de una vez Gracias por estar conectados conmigo Cuéntenme, ¿de dónde se conectan? ¿Dónde están? Él es Rixio Núñez, el caricaturista de las estrellas Y vamos a hablar de todo ese arte maravilloso Hoy en el Día Mundial del Fotógrafo Porque en medio de todo, también él trabaja con las fotografías Para llevarlas a convertirlas, a transformarlas, a hacerlas una caricatura Es maravilloso, ha hecho caricaturas impresionantes Ha estado en programas en Telemundo, en Un Nuevo Día, en El Gordo y la Flaca Es increíble Y ya nos vamos a conectar con él Activo desde Perú, Onlyboy ¿Cómo estás? Leandro, Ramorjo, Cholo, Carpio, Richard Que te llame, ¿no? Y no es jueves de quemazones, mañana Hola Málaga ¿Qué prefieren cuando entrevisto a Prosti? Ah, interesante Bueno, y para todos los gustos Buenas noches, Mixel Oficial Lo bueno de Desnúdame Tu Alma es que entrevisto de todo Y gracias a Dios, a la gente le gusta más que otra Hola, Roquita Dulce Saludos desde Dubái Anderson Matos ¿Cómo estás? Claire Torres Vamos a ver Buenas noches, Iván ¿Cómo estás? Vamos a ver si Rixio ya está Rixio, avísame Ya te conectaste Estás aquí No te veo Rixio, avísame cuando estés conectado Para de una vez Enlazar contigo Y empezar este Desnúdame Tu Alma Carlos Agui ¿Quién es la Cuerpa Perfumada de hoy? Tú Saludos desde Mississippi Afagundes ¿Cómo estás? Luis Omoeleguá Saludos Eres el mejor Ustedes son los mejores Ustedes que se conectan en estas noches de Desnúdame Tu Alma Saludos Edwin Biouk Tenemos sorpresas en esta entrevista Voy a hablarles de cosas nuevas que vienen Con Desnúdame Tu Alma Gracias a lo que estamos haciendo con Rixio precisamente y sus caricaturas Hoy es un adelanto de la que más son Bueno, los miércoles siempre son un adelanto de los jueves Yo también te amo Adóptame Ay, Dios mío ¿Qué opinas Carlos? Only Boy Quiere que lo adoptemos ¿Qué? ¿Para cuándo Dani? Ya, como estoy conversando con ella Hola, mi Lady Suárez ¿Cómo estás? Saludos Me encanta todo lo que haces Gracias De Vasquez Mi Lady Marco No me puedo conectar contigo Y no me ve de qué más son Estoy esperando el invitado A Rixio Rixio, avísame cuando estés conectado Papito, que no te veo Chuabeto Oriani Vanesca Hola, ¿cómo están? Angelis ¿Qué me cuentan? ¿Dónde están? ¿De dónde se conectan? Cuéntenme ¿En qué ciudad están? ¿Cómo la pasan? ¿Cómo va esa cuarentena? ¿Ya están trabajando? ¿Qué hacen? Que no veo a Rixio conectado Rixio, ¿estás allí? Sí Vamos a solicitar A Rixio que se conecte conmigo Chile, Santiago Argentina Me encanta Saludos desde Bogotá Hola, buenas noches De Tampa Qué rico Estoy en Barinas, Venezuela Hola, Rixio Hola, buenas noches, doctor ¿Cómo estás? Qué gusto Estar aquí conectado contigo Y con estos seguidores Que son muchísimos Y por estar compartiendo esta noche Esta conversación Gracias Tu internet no está del todo bueno Está un poco borroso Pero bueno, ahí vamos Esperemos que se mejore ¿Tienes un fondo Tipo póster Que está Simón Díaz Y una vaca La vaca mariposa No escucho Hay un fondo Que tienes a Simón Díaz Y a la vaca mariposa Ajá, sí Sí, sí Sí, sí Es la vaca mariposa ¿No? Qué hermoso ¿Me escuchas? Yo te escucho entrecortado Ah Pero yo Entrecortado Ah, pero Yo te escucho Yo te veo Un poco borroso Él está patrocinado Por Móvilnet La señal que nos une Ay, Dios mío Vuelve a conectar ¿Te parece? Te desconecto Y te vuelvo a conectar ¿Qué vas a hacer? Desconectate Y vuélvete a conectar Ok, 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 ok Soy la vaca mariposa Soy la vaca Soy la vaca En la cuarentena ¿Cuántos están vaca En la cuarentena? Buena pregunta Para el juez de quemazón ¿Cuántos se han puesto Como la vaca mariposa Todo un terné En esta cuarentena? Soy la mala internet Hello doctor Hola pocho Qué bueno que invitó A Rixio Gracias Oswald Pui Simón Díaz No conoció Valle Porque tenía ese nariz Como un pimentón Ay, qué malo Saludos Atlanta Soy Cante B La vaca mariposa Tuvo internet Yo también los amo Jusa Jusa Guibar Yo super vaca Dice Jolmi Vamos otra vez A conectarnos con Rixio ¿Cuántos están vaca? Soy el internet Inhóspito Saludos desde Cali Fabio Leonardo Carlos está aquí Iván Está preguntando por ti Soy la Yanis Yo le hablé de Rixio Bueno, mire Y aquí está Yo cumpliendo con todo Lo que ustedes me piden Ustedes me dicen Entreviste Y yo le escribo a esa persona No es fácil No es fácil No todos dicen que sí Hola Y ahora Hola, hola, hola Y ahora Mucho mejor Bueno Mejor no lo digo muy duro Saludos desde Wuhan, China Ustedes se pasan Sí ¿Tú me escuchas? Sí Gracias a ustedes Dicen que eres excelente Felices de tus éxitos El amigo en herita Tu prima El hermano de Jin Naguara Te están mandando saludos Sí Ya ¿Estás bien? No te muevas mucho No te muevas mucho ¿Estás bien? Hola, Lares Valera Rixio No te muevas Está fino ¿Me ves? No No se ve bien Ponlo tú a ver Cómo se ve Es que no te escucha No me escuchas Porque los demás Te escuchan Como si no ¿Me ves? Rixio Me escuchas Ahora sí te escuchas Te veo Te escucho y te veo Muy bien Muy bien Sí Bueno Vamos de una vez ¿Dónde naciste Rixio? Nací en Maracaibo, Venezuela Zuliano Maracucho Maravino Maracucho Maracucho Con mucho orgullo Pero no tienes acento Rixio Rixio Soy la vaca Haciéndole muecas al Wi-Fi El coronavirus en el live Están como en Italia ¿Me ves? ¿Me oyes? Soy el lago de Maracaibo ¿Cuántos hermanos tienes? Qué lástima Rixio ¿Cuántos son? Rixio ¿Cuántos hermanos son ustedes? Rixio ¿Me escuchas? Acá ¿Te quieres mover a un sitio Donde tengas mejor señal? ¿Será aquí? No sé ¿Qué te parece? Sí Está bien Yo te escucho ahora mejor Y la imagen se ve mejor ¿Me escuchas? Sí, Rixio ¿Me escuchas? Dice que me veo pixelada Me veo pixelado No, no No te veo pixelado Te ves bien Ok Dime, Rixio ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos cuatro hermanos en total O sea, tengo Son como cuatro hermanos Por parte de mi mamá Y por parte de mi progenitor Como cuatro también Sí Ya, de tu mamá y tu papá ¿Cuántos son? De mi mamá O sea, con mi mamá Yo tengo cuatro hermanos Que son los con que siempre He estado pues Compartido pues ¿Tu infancia transcurre en Maracaibo? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? Estudié licenciatura en diseño gráfico Pero ya yo era técnico superior en la carrera En diseño gráfico Y estudié licenciatura en Maracaibo también Ok Y de ahí desde O sea, desde muy niño nace esa pasión por el dibujo Que te dedicas al diseño gráfico Desde la infancia ¿Tienes ese gusto por dibujar? Por pintar ¿De dónde nace esa pasión? Bueno Yo desde muy niño nací con ese talento del dibujo Siempre Siempre Que yo recuerde desde niño Siempre he estado dibujando Dibujaba con todo lo que encontraba Todos Todos los materiales Que estaba todo a mi alcance ¿Me entiendes? Entonces Era muy curioso Yo todo lo que yo veía Lo dibujaba Y me llevaban de niño al cine Y cuando llegaba Llegaba y hacía Lo que veía en las películas Llegaba con papel y lápiz Y llegaba y lo hacía Los personajes Este Fui dibujando Pero la caricatura Este Lo descubrí con los años Con los años descubrí Que 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 hacía caricatura Y no lo sabía Porque era una manera Como de escribir personas ¿Me entiendes? De escribir personas Este Y quizás Y quizás A raíz de eso Comencé Quizás Como fui un niño Muy solitario Yo también Comencé a Como a dibujar personas Personas que yo no conocía Creaba Hacía muchas Pintaba muchas mujeres Porque yo quería Porque yo quería ser Diseñador de moda ¿Me entiendes? Cuando De grande Quería ser Quería ser Quería ser Diseñador de moda A muchos comentan Que les recuerda La historia de Osmel Que él también Cuando niño No era muy bueno En el colegio Pero le encantaba dibujar Y dibujaba Mises Y hacía como Concursos Entre los dibujos Que él hacía Y con lo que describes Nos recuerdas Un poco Esa historia Que describe Osmel De su infancia Osmel Sousa Si supiera Pasó algo Parecido con eso O sea Yo pintaba Muchas mujeres Muchas De hecho Hasta me las Las pintaba en la mano En la mano Me pintaba Agarraba Me las pintaba El rostro En la mano Pintaba mucho Y las paredes Pintaba Pintaba muchas mujeres Bellas Sacreadas No que yo las veía Sino que yo las Dibujaba en mi estilo Entonces Bueno si supieras Que después con los años Que llegué a ver Esa ya de adulto Que ves a ver Esas entrevistas De Osmel Me sentí identificado Y me pareció Me pasó Algo parecido A mí también Me pasó Me sucedió lo mismo Algo así ¿No? Pero Pero también Habla un poco De ese ser Un niño solitario De ser un niño Que no tiene muchos amigos Y que creaba Amigos imaginarios Y entonces Los pintabas Para sentirte acompañado Hay un poco de eso Porque eres un niño solitario Sí Y lo que pasa Que bueno Mi mamá Siempre Si mi mamá Fue madre y padre Entonces ella tenía Que trabajar Nosotros Para mantenernos Para darnos educación Ella no estaba Y entonces mis hermanos Me cuidaban O sea Nos cuidábamos Entre hermanos Yo soy el menor De como De cuatro hermanos Mis hermanos mayores Pero igualito Éramos chamos Todos Entonces Este Eso fue Sucedió Como que Mi mamá Se iba de viaje Se fue de viaje Se iba de viaje Y nunca Esos viajes Se convirtieron En muchísimos años O sea Ya venía semanal Pero yo era un niño De seis años Que no Que no Que no entendía eso Entonces Este Nunca encontré Como que Entender El por qué O sea Sabía me decía Porque tiene que trabajar Venía una vez a la semana Verdad Y nos veíamos Entonces Yo dormía con ella Imagínate No tenía otro tipo De afecto Sino el de ella Entonces Por eso que Te digo que era solitario No 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 Crecí como Con muchas carencias Afectivas Pero entonces Mi refugio Mi refugio Era Era como que Era dibujar Que era lo que Estaba a mi alcance Era lo que estaba En mi mente Eran mis pensamientos Mis cosas Lo que yo hacía Era dibujar Y dibujar Entonces yo Seguí La tomaba A veces no la tomaba Fui creciendo El colegio Siempre me destaqué Por las cuestiones Del dibujo No fui alumno Brillante De buenas notas De estudiar No quería ir al colegio No quería estudiar O sea No quería ir al colegio Me obligaban Le doy gracias a Dios Que me obligaron Que mis hermanos Me obligaron Mi hermana Mi hermana mayor Que pasó a ser Como una segunda madre Le doy gracias a Dios Que ella Me obligó Porque Porque imagínate Si no No hubiese sido No hubiese tenido Una carrera profesional Entonces Esa 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 ausencia Me hacía Como que yo Había una necesidad De sentirme acompañado Y por eso Que hacía Que dibujaba Personas Y era Veía muchas A la televisión Era Mujeres Era un niño Que también veía Muchas Como en mi casa Se veían telenovelas Entonces yo Vía telenovelas También Y recuerdo O sea Eso me grababa Muchos personajes Este De las telenovelas De la época Eh Series Esta Lo que pasaba Veía concursos De belleza Recuerdos Tropicana Todo eso Entonces Eh Que yo hacía Yo veía los trajes Y los dibujaba Reproducía Imagínate Un niño De 6 7 8 años Este Esa era Mi diversión Yo veía Por eso Que fui San farandulero Y empecé A como A canalizar Lo que es Ese Ese talento Del dibujo De la creatividad Enfocada A la farándula Por eso Es que tú ves Que yo tengo Personajes Que O sea Una Herminia Martínez Rafaela Carrá Este No lo sé Cantidades Bien y de Blanco Lila Morillo No puedes dejar de nombrar A Lila Morillo Nuestro ícono Zuliano Y que la has pintado La has caricaturizado Divino Lila Morillo La Maracucha de Oro Mi A quien Admiro muchísimo Por Por sus canciones Porque me encanta Su música La rocolera La rocolera La venezolana La de antes Esa es la que me gusta Esa es la que me gusta mucho Entonces bueno Dios me dio la dicha Mira Con todo y eso Me dio la dicha De De que hoy en día Yo soñaba Con ser artista Desde niño Siempre quise ser artista Yo quería ser actor Quería ser minipop Quería ser este Menudo Yo quería ser Todas esas cosas Bailarín Cantante Y soñaba Y soñaba Con artistas Con los artistas Yo todavía Tengo los sueños Este Yo tengo los sueños Yo aún recuerdo Con los artistas Con que yo soñé De niño Y fue algo tan Tan Le doy gracias Tan maravilloso Quizás a mi A mi A mi constancia ¿No? Que nunca Nunca renuncie a eso Yo me hice mi programa De televisión Yo tengo un programa De televisión de vida Yo tengo mis propias Telenovelas No pude trabajar En nada de esas cosas Pero las hice Para mí Y qué hice Que hice un híbrido De todo eso Y lo enfoqué En mis trabajos En mis pinturas En mis caricaturas Y dibujarlos O sea Hoy en día Tengo amistad Con muchísimos de ellos ¿Me entiendes? Tengo amistad Con muchísimos de ellos En realidad A través de la caricatura ¿En qué momento Descubres que no solo dibujas Sino tienes la capacidad De convertir ese dibujo En una caricatura Y hacer De un personaje Convertirlo en algo Que pueda ser cómic Atractivo Que derriza ¿En qué momento Descubres ese don? ¿De lo de la caricatura? Sí ¿De lo de la caricatura? Este que lo que Sé que yo digo Bueno, será que yo soy caricaturista Porque El artista Elía Bermúdez Yo trabajé En ese espacio En el Centro de Arte De Maracaibo Elía Bermúdez Acabé allí Comencé como pasante Y bueno Yo allí Comencé a hacer caricaturas De mis compañeros De que trabajaban Conmigo Y Mi jefe En ese entonces Cuando las vi Yo las hacía A lápiz Cuando las vi Le encantó Y me dijo Me propuso Hasta que Me quedé De ayer Y yo me sorprendí mucho Porque Si yo no sé Por qué hago esto O sea Yo describí a la gente Para mí era describir a la gente Cómo voy a hacer yo No lo sé Y sin embargo Pero fue bueno Me asusté O sea Fue bueno Porque mira Esto es grandioso Y Pero tuve Me preparé bien Y tal Entonces Como me pidieron Después Que hiciera todo el personal En caricatura Del De De allí Del trabajo Del Centro de Arte Me dejaron trabajando Allí Terminé mi pasantía Me dejaron trabajando Y Y bueno Yo hice todas Todas las caricaturas Del personal de allá Y la artista Esta artista Escultora Lía Bermúdez Ella Dijo unas palabras Dijo que yo era Un caricaturista Que había que apoyarme Porque era muy talentoso Y tal Y así Gracias a ella Ella me dio el nombre Así de caricaturista Y yo digo Si lo dice ella Que es una artista Reconocida Entonces Bueno Voy a tomarlo en serio Y voy a continuar Con esto Pero luego Que yo estudio O sea Yo las hacía Blanco y negro Pero cuando yo las hago Como estudié Diseño gráfico Mi cercanía A los programas De diseño Yo agarré Y comencé Descubrí Que yo podía pintar Con los programas Con photoshop Específicamente O sea Con otros también Pero con photoshop Y Agarré Y Nada Cuando yo hice La primera caricatura Que la hice a color Que me encantó El resultado Yo dije Nada Yo con esto Voy a salir al mercado Y con esto Me van a conocer Y así ¿Recuerdas quién fue? ¿Cuál fue tu primera caricatura? ¿La recuerdas? Rixio ¿Recuerdas cuál fue Tu primera caricatura? Sí Fue de Lila Morillo Por cierto ¿Quién ha sido fácil De hacer caricatura Y quién ha sido difícil En todos estos años Que has estado Haciendo? ¿Cuántos años Tienes haciendo caricaturas? Perdón ¿Cuántos años Tienes haciendo caricaturas? ¿Y quién ha sido fácil De caricaturizar? ¿Y quién ha sido difícil De caricaturizar? ¿Que se ha sido fácil De caricaturizar a Lila? ¿Quién ha sido De todos los personajes Que has caricaturizado Quién ha sido fácil Y quién ha sido difícil ¿Y cuántos años llevas? Haciendo caricaturas ¿Me oyes? Personajes Un poco Recortados ¿Cuántos años Llevas haciendo caricaturas? Ah, bueno Imagínate Ya llevo A nivel profesional Llevo como Como 20 años ya Haciendo caricaturas Bueno, pero tú eres Un chico joven Sí, a nivel profesional Ajá 20 años ¿Y quién ha sido fácil De caricaturizar ¿Y quién ha sido difícil? ¿A quién es el caricaturizado? ¿Quién ha sido fácil De las caricaturas Que has hecho ¿Y quién ha sido difícil? Bueno, mira No ha habido No ha habido No ha habido así Que sea más Que sea más difícil Más fácil Porque, bueno Como tengo que tener Una fotografía a un lado Para guiarme O sea Viéndola Todas tienen su proceso Todas tienen su proceso Y bueno Todo también depende También del concepto De cada una de ellas Hay caricaturas La admiración Porque Este Eso te permite Tener más información Y eso te da Más emociones También Entonces tú quieres Hacer algo Grandioso Que tú te puedes Te quieres agarrar De la música De su trabajo De lo que le identifica Ese personaje ¿Me entiendes? ¿Has hecho Entonces ¿Has hecho Maite? Sí Maite Delgado Daniel Sarpos Boricisa Aguirre Has hecho Cantantes Juanes Lo vi por allí Has hecho Animadores Locutores Cantantes Celebridades Nacionales Internacionales Entiendo que has estado Animadores Sí, sí Muchísimo En Telemundo Hiciste a Damari Hiciste a A las que acaban De despedir En Un Nuevo Día ¿Cómo ha sido Estar en esos programas Y presentar Tu caricatura A las personas? De hecho He visto programas En donde Haces la caricatura En vivo ¿Me escuchaste? Sí Sí, he estado En muchos programas De televisión Sí En los primeros Comencé con Programas regionales De mi ciudad Y luego Programas nacionales En Caracas Sí Como muchos programas Que había Que han habido Portadas La bomba Vitrinas Muchos En muchos programas Entonces ya Porque ya me solicitaban Mucho Como ya estaba Eso estaba enfocado A la farándula Me solicitaban mucho Y luego También Paralelo a eso Comenzaron también Las invitaciones Internacionales Y bueno Logré Logré Como que O sea Gestionar Lo de mi visa Y esa serie de cosas Para poder Ir a los programas De Estados Unidos Pero Este Ya había ido Ya A nivel internacional Fue con México Estuviste en México Y te he visto mucho En Miami También Chicago Los Ángeles Hiciste a Gabriel Sí En Miami Y este Y en México Fueron los programas Que comencé En México ¿A quién has hecho En México? Bueno Imagínate A muchos artistas Pasa que México Fue el primer programa Que me abrió Las puertas A nivel internacional Y eso fue En el programa Sabadaso Fue mucho Fue mucho Fue tan grande El éxito Que Este Que bueno Que yo Seguí con ellos Trabajando Para el programa Con la producción Y distintamente En el país Que yo estaba Me encargaban Cariatura Porque como Pinto en digital A mano alzada Con pincel electrónico Con photoshop Entonces El envío Era Hasta luego De manera digital De manera digital Una Vamos a entregar Una caricatura Entonces bueno Ellos me enviaban En lo que yo les pedía Las buenas fotos Y cosas de esas Y yo Realizaba la caricatura Y la enviaba Entonces bueno Durante su entrevista Se la entregaban Artistas como Gabriel Soto Alexis Ayala Ninel Conde Y bueno Fue luego de eso De México Cuando ya Ya el salto Después fue A Estados Unidos A los programas Despierta América Que fue el primero Allá Despierta América Todas Todas las caricaturas De todos Los que eran Los animadores De allá De ese entonces Que Que para ese entonces Estaban Y Estando allá También Se me invitó Al Al programa El Gordo y la Flaca Que fue Fue maravilloso Para mí De verdad Una experiencia Increíble Porque Siempre quise Estar en ese programa Quien no Pero Pero no me lo esperé Que fuese así Tan rápido Y cosas que Que a veces Como que Si las buscas mucho Como que no llegan Así En el momento Y bueno Sin buscarlo Llegó Dios lo quiso así Y después Cada viaje que iba O sea Yo regresaba siempre A Venezuela Y cada viaje Cada viaje Era ya Una invitación Siempre iba a Estados Unidos Con cartas de invitación De programas de televisión Univisión Telemundo Despierta América Estuve en ese programa También cuando estaba Daniel Y bueno Te permite también Aparte de eso Conocer otras personas Otras celebridades Que también Que siempre Admiraste Porque resulta Que coincidían Resulta que también Los entrevistaban Para ese entonces Entonces Tuve la dicha allí Por lo menos Que recuerdo Conocer a A Edi González Un gran acta Y fallecida Porque ellas también Estaban para ese entonces Estaban finalizando La telenovela Eva la trailera De Telemundo Y bueno Yo Estuve allí con ella Compartí con ella Muy chévere Y cada invitación Cada programa Te arroja Mucha satisfacción ¿Me entiendes? Este De verdad Es Te estás dirigiendo A un público Totalmente diferente La gente con que estás El respeto Todo Todo O sea Te tratas Como una celebridad Y wow Estas son Mira Las cosas que Que yo siempre quise hacer Que nadie me decía También Porque hay gente Que nadie me decía Mira Haz esta caricatura Haz esta Como Yo se las hacía Porque quería O O unas por admiración Otras La cosa Se puso Cada vez más Fue creciendo más Entonces bueno Ya la gente Me solicitaban Por admiración Otros me las Mismo Los mismos Artistas Me las encargaban O Periodistas Columnistas O sea Las revistas Los medios impresos Me las encargaban Entonces O los fans También De los artistas Mira Rixio ¿Por qué te llama Rixio? ¿Por qué te pusieron ese nombre? Que no es muy común Bueno Por Así se llama Mi progenitor O sea Mi padre Se llama así ¿Qué cirugía Has hecho? La nariz ¿Hace cuánto tiempo? Tengo rinoplastia Mira Tengo Yo creo Que ya tengo No sé Si 10 años No sé Ya no recuerdo Ah Está bonita Mira ¿Y qué parte De tu cuerpo Te gusta Cuando te miras Desnudo al espejo? Bueno Si super Es que a mí Yo me quiero todo Yo me quiero todo Me gusta todo Claro Lo que pasa Es que si me gustaría Mejorar Este Corregir cosas ¿Cómo qué? Por ejemplo Como que tengo Grasita Grasa abdominal Tengo grasa abdominal Bueno Paso O que paso Como también Bueno No me cuida Si miren la alimentación Otra cosa El tanto tiempo sentado Pintando Te Te hace así La mala postura Todo eso Entonces Este Pienso Bueno También tiempo Hacer ejercicio A lo mejor soy flojo Pero yo Yo he entrenado Y pues Pero no es todo el tiempo Por En ocasiones Pero si tengo Una caricatura Compotadiva Tengo buenas Tengo buenas Genéticas Compotadiva Está diciendo Quiero una caricatura Rixio Tan bella Compotadiva Si me hiciste una caricatura A mí Dentro de poco Les voy a mostrar La caricatura Que me hizo Rixio Rixio ¿Cuál consideras Que fue la caricatura Que te convirtió En una celebridad En el En el caricaturista De las celebridades De las estrellas ¿Cuál consideras Que fue esa Foto Esa caricatura Que hiciste Que te causó Que todo el mundo Te conociera Bueno Mira He tenido varias Pero cuando Yo hice esa De Lila Morillo Y junto a ese También había hecho Paralelo a eso Había hecho también Una destelita Del llano Este Y salió La cuestión Eso del Facebook Yo la publiqué Allí Y eso Se convirtió En Sí O sea Se hizo Mucha gente La llevó a ver Me empecé a mover Con eso Y Y se empezaron A interesar Los La gente Pues gente De farándula Por mi trabajo Y me ofrecían Escribir Mira Si me haces una caricatura Para Yo escribo Y yo te saco Una cuestión Así como que Intercambio Le gustaba Y bueno El asunto Que me despertó Seguir más en eso Fue el hecho De ser entrevistado Y ser tomado en cuenta Para mi trabajo Que gustaba mucho Entonces es una muestra De que Porque me invitaba Mucho a programas De televisión Y como siempre Me gustó La televisión ¿Verdad? Entonces Nada Esto me encanta Este es mi mundo Aquí entre yo Aquí voy a acumular Este es mi mundo Y se acabó Todo Adiós Tristezas Adiós Tal cosa Eso Me llenó Tanto Tanto Mi vida Doctor Me llenó Tanto Que comencé A tener Tomar Pues La seguridad Más seguridad En mí Yo dije No Esto es así Asado Esto es lo que me tocó vivir Por algo sucedieron las cosas Comencé a madurar Como eso No había tiempo De nada De nada Después más bien Me reía De las cosas Y de verdad Le doy gracias a Dios Bueno Pero entonces Pero muchas caricaturas Como te digo Porque ya todo está También independe De los fans Por lo menos Hay gente que Que es muy fans Independiente De Simón Díaz ¿Verdad? Entonces Bueno Esto es una caricatura Esto es una caricatura Y esto es una caricatura De la vaca mariposa Mira Este es mi rincón Mi espacio Entonces Esta caricatura Este Fue muy Publicada En redes sociales Porque cuando El cumpleaños De O sea De natalicio De nacimiento O porque De repente Ah Que un año Cuando murió Claro Eso Yo hice eso Cuando Él estaba vivo Claro Esos son los mejores homenajes Exacto Entonces Este Por lo menos Ah Los que son fans de Lila Cada quien Los fans Son los que han hecho Este Virar La 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 caricatura De repente Tus fans Van a hacer Tu caricatura La van a hacer Virar ellos ¿Me entiendes? Entonces Eso también Es importantísimo Entonces Bueno Todas Como te digo Todas tienen su Su magia Su Por su esencia La esencia De cada una de ellas Que es lo que Trato yo De De resaltar En mis caricaturas Es captar la esencia De manera agradable Algo bonito Y elegante No Mi estilo No es De repente Ah no Pero mira Es que son Estas caricaturas No son así Lo que pasa En mis caricaturas Mi estilo No es de Ridiculizar No es de Deformar No es de No son grotescas De que la gente Que no se parezca Que la gente Se sienta como Que no me gusta No me parezco Yo no soy así Esas cosas Entonces yo respeto Los estilos De cada quien Porque hay caricaturas Que son muy buenas Así Exageradas Y lo que sea Pero mi estilo Es así O sea Como yo lo veo Si así lo veo Yo lo plasmo Y bueno Me gusta ¿Buscas algo Divertido Exaltar Algún rasgo De esa persona Que tú digas Debo exaltar Esta parte Para convertirlo En algo Que sea gracioso Buscas algún gesto Alguna parte De su cuerpo Que sea Digno de exaltar Sí 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 Busco de repente Eso Algo que me llame La atención De la persona Pero no No lo exagero Tanto Para que la persona No se sienta Incómoda Porque entonces Va a decir Mira Si todas esas caricaturas Se las hiciste Porque a mí me hiciste Cachetón O porque a mí me hiciste Orejón O porque me hiciste La boca tan grande ¿Entiendes? Tienes allí Alguna caricatura De las que estás haciendo Carlos Muéstrame la caricatura Que me hizo Que no la consigo aquí Dámela de tu celular Para mostrarla A todos mis seguidores Por favor Y muéstrame Qué estás haciendo Bueno, no Ahorita yo estoy Haciendo unos encargos Están allí Están en mi computadora Pero yo puedo mostrar De repente Mira Las que tengo impresas Tengo esta Estelita del Llano Ay, qué bella Bueno, Estelita pronto Va a estar De tu alma Ay, yo la quiero muchísimo Estelita Es fabulosa Es mi amiga Yo la quiero muchísimo Es fabulosa Tengo Bueno, mira Tengo como que Libertad Lamarque Guau, qué belleza En blanco y negro Sí, en escala de grises Este Tengo como que Mira Marlene Dietrich Guau, qué bella O sea, yo disfruto muchísimo eso Haciéndole el traje Haciéndole todo Carlos Dame la caricatura mía Que no me aparece En mi celular Dame la de tu Tengo aquí Mira, esta fue la primera Que hice de Marisa Sayalero Con el Que fue lo que ella hizo Al llegar a Australia Que se bajó Con el traje de baño Se abrió el abrigo Y tenía la megacuerpa Y bueno De eso lo reseñó Todos Está guapísimo Tengo esta El uso Hermosa Con la corona en la mano Ay Dios Qué momento Claro Me gustan más las caricaturas Conceptuales Cuando hago un concepto Este Cuando hago un concepto Por ejemplo Como en el caso de la tuya Con el caso de Luz Que tiene la corona en la mano La estelita Tiene el tema Su tema Que la hizo famosa Tú sabes Tú sabes que te amo Esa Claro Entonces Este lo tiene el tema atrás Como el Cuando son conceptuales Me gustan mucho más Pero claro Son más trabajosas Por supuesto Ay no voy a poder mostrar Tú tienes la caricatura Que me hiciste Que no la tengo aquí Hola Leiderman La Leiderman Nos está saludando A los dos Besos Leiderman Yo no veo Yo no veo No puedo ver Las Los comentarios Mejor porque eso me distrae Sí Tranquilo No porque yo la tenía guardada La caricatura Que tú me hiciste Y no la consigo aquí O sea no sé a dónde irme Para buscarla Porque como Me la mandaste por correo Si la puedes mostrar Si querés irla Igual se las voy a publicar Se las voy a publicar En las historias La tengo en la computadora La tengo en la computadora Este Bueno ¿Qué te puedo decir? He hecho colecciones Para mí Por ejemplo Mira Esta de Irene Salle Ay Qué belleza Que cantas Como Lili y José Luis Están diciendo aquí Que cantas Están diciendo Los seguidores Que te conocen Ese es de Cero Osvaldo Prieto Ajota Dice aquí Ajota Este Bueno Este Me imito un poco Me gusta Me gusta imitar Me gusta imitar voces Pues Algunos Algunos cantantes Más o menos Algo Le doy así Este Pero bueno Pero bueno Cántanos algo Se puede ¿El qué? Nos cantas algo De Lila El cocotero Y ahora va a decir Que tiene mala conexión Porque no quiere cantar Es el internet El internet Sí 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 Yo sé que es el internet Se pone lento Cuando Cuando tengo un like Se pone así Sí Bueno Pero ha mejorado muchísimo Ha mejorado muchísimo La conexión Y está Y está muy bien ¿Cuántas caricaturas Ah ¿Qué me decías? ¿Qué me decías? ¿Qué? Que quería que cantaras Como Lila Que cantas o hablas como Lila Dicen ¿Cuántas caricaturas tengo? Sí Antes de eso Te pedí a cantar No sé si te atrevas a cantar Que cante Otro amor vendrá Que cante Ya están aquí hasta Pidiendo canciones Para que nos complazca Nos vas a complacer Pero están diciendo Que cantas el cocotero De Lila No bueno Más o menos Hay una canción Que Que es Una canción muy antigua Una canción muy antigua Que imagínate Que cantaban Lila Lila y José Luis Hace muchísimos años Que se llama La raza Mi raza No lo sé Entonces algo así Como que Como que Pasaron los años Y en el palacio aquel Ya no hay ni esclavos Ni castillo cruel Pues la princesita Se casó muy dichosa Y era una humilde choza En sus brazos agita Al hijo adorado Fruto de su amor Un niño de color Que Dios les había dado Y entonces El puma decía Dios mío Porque la amo Si algún esclavo Y con mi color Aunque tengo el alma blanca Para adorarla Con santo amor Quita mi dese martirio Y este delirio Que me tortura Quisiera dejarla en paz Que nunca jamás Sepa mi locura Aunque muera de dolor Pues no soy señor Ni tengo fortuna Bravo Una Lo haces muy bien Lo haces muy bien De verdad Los imitas Muy bien Mira Pero y el cocotero Por favor Un pedacito El cocotero Un cocotero Arriba Mi maracaibo Amador En la vida De Lila Morillo El padre El padre De mis hijas Pero dale un poquito Del cocotero Demasiado Idéntica La voz Imita a Lila Demasiado bien Niño Tú no tienes que Puedes seguir Haciendo caricaturas Pero también Caricaturizas Las voces O haces La voz La imitas Buenísimo De Lila Por favor Mira Un estrojo Un segmento Del cocotero Aquí todo el mundo Está muerto De la risa ¿Quién? Leiderman Compotadiva Todas las amigas Conectadas Están impresionadas De cómo imitas A Lila Morillo Bueno Qué lástima Que el internet No ayude Que mi internet No me ayude mucho Porque bueno Esto 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 Que distrae Entonces bueno Ya se escapa De nuestras manos No Espero que Que disculpen Y tengan paciencia Pero bueno Sí Pero bueno Aquí estamos ¿Cuántas caricaturas Has hecho Tienes un cálculo Llevas un Mira yo he perdido La cuenta Yo he perdido La cuenta De las caricaturas Porque imagínate Son cantidades De artistas Que yo he pintado De artistas De todo tipo O sea De farándula Y aparte Que eso Yo también Realizo caricaturas En vivo En todo tipo De eventos Sociales Por ejemplo Tú tienes un evento Por ejemplo Tu programa Si está de aniversario Lo que sea Algo así De fin de año O tu cumpleaños Un cumpleaños Yo voy Se me contrata Y realizo Caricaturas En vivo En todo tipo De eventos sociales Tomando la caricatura Como un elemento De detalle Para obsequiarlo En una celebración ¿Entiendes? Como recuerdo Con la persona Y separa la persona Tú lo caricaturizas Y le entregas Su caricatura Para que se la lleve Sí Exacto Yo la hago Pero eso sí La hago O sea Tipo boceto Con lápiz Marcador Algo así Marcador Y algo Algo rápido Algo sencillo Y la firmo Y se la entrego Maravilloso Maravilloso Yo trabajé O sea Bueno Eso Entonces imagínate Por eso son tantas En un evento Imagínate Hasta Hasta 50 personas De pintado O sea Sí Sí Entonces lo hacía mucho Eso me Eso me Eso me sirve Como Me sirvió mucho Como ejercicio Para la práctica Para todo eso Las hago súper rápido Y también Era 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 otro trabajo O sea O pintaba en digital Y si no Igualito Para los contratos O sea Me contrataban Y todo tipo De eventos sociales En Maracaibo Viajaba Me contrataba En Maracaibo En Marquisimeto Caracas Bodas 15 años Fiestas Fiestas De Rixio ¿Cuántos caricaturistas Hay? ¿Conoces a otros caricaturistas Como tú? ¿Es una manera de vivir? ¿Tú vives de la caricatura? ¿De hacer caricaturas? Sí, exacto Gracias a Dios Yo no volví a trabajar más Así ser empleado De nadie La caricatura Ha sido una bendición Para mí El dibujo Porque O sea Es divino Y mira Vivir de lo que te gusta Yo vivo Yo tengo O sea Yo soy Mi propia empresa Yo tengo años Viviendo ya de esto De esto vive mi familia Y nosotros O sea Con decirte así O sea Mi familia Y entonces Este Tengo años en eso Por eso que le dedico Mucho tiempo a esto Yo Yo comencé también un tiempo Que hacía teatro En Maracaibo Pero Yo no podía llevar Había momentos Que pasaba Que Entonces Para estar faltando A los ensayos O algo así Había que hacer una muestra Algo Una presentación Algo Y como yo empecé A viajar mucho Eso Se lo estaba Lo tenía que decidir En cambio Entonces Yo por lo menos Con lo de mi dibujo Con mis caricaturas No tenía ningún jefe No tenía ningún horario Era mi horario Mi tiempo Mi dinero Y entonces Lo del teatro Yo tenía que estar Reunido Trasladarme A ensayos A todo eso Una cosa que me encanta Pero Ojalá que Dios me permita Retomar de nuevo Para hacerlo Porque quiero No solamente quiero Aquí dicen que te extrañan En República Dominicana Pero quiero hacer otras cosas Carolinita Sánchez Te extraña En República Dominicana Ese corazón Está solo Está acompañado Tienes pareja Vives solo No, no No, no, no O sea Solo, solo O sea Como te digo No, no tengo a nadie O sea Mi corazón Está Está solo O sea No me niego Está disponible Está disponible El hombre Algo requisito Algo requisito Dime Pero dime algo Dime algo También Dime tú ¿A quién se va? Yo soy una persona Que viajo mucho Entonces ¿Quién va a estar Al ritmo Así de estar viajando? ¿Le has hecho Caricaturas a políticos? Tengo entendido Que sí Vi algunas de políticos Sí Sí les llegué Sí les llegué a hacer Porque bueno Porque Ilustro una revista En República Dominicana Entonces Tiene que ver Con el ámbito político Con el ámbito político Del presidente Y es que hay una chica Que te mandó saludos Desde República Dominicana Que es Carolinita Sánchez Que te dice Te extrañamos En República Dominicana ¿Verdad? ¿Quién sería? Sí Carolinita Sánchez Mira Conseguí mi caricatura Sí La voy a La voy a Aquí hay más de uno Dispuesto a viajar contigo Que no hay problema Que para viajar Hay más de uno Dispuesto a viajar Miren qué hermoso Porque ¿Verdad? Ah, qué bueno Porque me recreo Como cirujano plástico Y también Como abeja Con la abeja Con la corona Y la abeja A un lado de la corona Ah, mira Ahí se ve mejor Ahí se ve mejor Me encanta Porque Tiene una inyectadora Pero también El detalle De las pulseras En mi mano La voy a publicar En mis historias Esa caricatura Quedó maravillosa Miren Soy yo Son mis cachetes Mis ojos Soy tal cual Le quedó maravillosa La amo Me encanta Puedo dejarla O sea Quedó maravillosa Mi barba En sal y pimienta El broche El broche Acá El prendedor El broche Está maravilloso Y las abejas Todas Volando Me encantó De verdad Que te lo agradezco mucho Mis cejas Arqueadas Tipo Botox Cuando me lo pongo Que me quedan así Me fascinó ¿Cómo hiciste? ¿Cómo haces para? Es fascinante De verdad Que me encanta Y la idea Observando Reproduciendo Lo que veo Lo viéndolo Te confieso De que El paso Es que esa fotografía No era No tenía Buenos colores Estaba como muy La fotografía Estaba Como era Como tono muy naranja Algo así Entonces Me tocó Que Darle Y darle Y bueno A buscar Le pedí a Diego Capecchi Que me enviara Unas fotos De él Contigo Entonces Que me enviaran Las de él Y bueno Comencé a colocarle Lo de la barba Yo decía No Le falta algo Y como te veo Más tiempo Así con Con una Con una Medio una barbita Muy bajita Así No Sí Entonces Por cierto Nuestro querido amigo Diego Capecchi Fue el que me bautizó Como el caricaturista De las estrellas Claro Polémico Diego Capecchi Que la entrevista Causaba un revuelo Enorme Me ha traído Me ha traído Polémicas Con otros artistas De la transformación A raíz De sus declaraciones Y bueno Yo debo decir Que yo no soy responsable De lo que Yo la aprecio Muchísimo Quiero mucho Mis entrevistados Pero bueno Esa entrevista Causó un revuelo Importante Todavía lo causa Diego es un Es todo un personaje Es increíble Es increíble Y muy conocedor De la fanática Como te iba diciendo Bueno mira La caricatura Para mí ha sido Una bendición Porque eso me Me dio Lo que nunca pensé Que me fuese A dedicar a eso Porque ni pensé Yo dejaba eso Yo pasaba Tiempo sin pintar Yo hacía otras cosas Yo trabajaba De otras cosas No me gustaban Tampoco esos trabajos No te lo confieso No me gustaba No me gusta Dios mío Pero que me gusta Pero es que yo siempre Quería ser artista Yo siempre quise ser artista Yo nací Yo nací artista ¿Me entiendes? Siempre tuve una visión Una visión totalmente diferente Siempre fui diferente Fue una visión Eso me traía A la gente A algunos les gustaba A otros no Veía Desde niño Siempre fui un niño Adelantado Muy adelantado Porque O sea Yo estaba pendiente De otras cosas No Eso era mi entretenimiento De la farándula De eso era ¿Me entiendes? Me encanta la caricatura Y tengo que adelantar Contigo aquí Que tenemos una nueva propuesta Para un programa Los sábados Que deseamos realizarlo En live por YouTube Y la caricatura De ese Programa Que se va a llamar Probablemente Estamos trabajando el nombre Va a ser Ovalle Cupido Porque voy a servir de cupido Para enlazar a las personas A los venezolanos Que están regados por todo el mundo Porque de cierto modo Hemos descubierto Que tengo ese poder De enlazar a las personas De ser un poco cupido En los jueves de quemazón Y vamos a lanzar Un nuevo formato En YouTube Como una serie De doctora corazón Una Voy a ser Como una doctora Ya me van a empezar A decir doctora corazón Pero es un cupido Que lo va a hacer Rixio Lo va a caricaturizar Me va a caricaturizar Rixio como cupido O allí Y eso es la sorpresa Que les tenemos Que pronto Vamos a decir la fecha Estamos pensando Que va a ser El 12 de septiembre El lanzamiento De este nuevo programa En donde voy a unir A las personas Bueno Rixio Tú puedes ser uno de ellos Y te podemos buscar Como estás solo Porque la idea Es tener varias opciones De personas Que puedan conectar contigo En base a tus requisitos Las personas van a decir Yo concuerdo con él O sea Tenemos química Pienso que podemos Y nos vamos a conectar La idea es tener Otra plataforma Que no sea Instagram Para poder conectar Varias personas Y voy a hacer de cupido Y la caricatura Ya la está haciendo Rixio Y sí Voy a encargarme De buscar medias naranjas Porque me lo han dicho Muchísimo Me escriben Búscame un sugar Y yo Dios mío Pero yo no soy Buscador de sugar Quiero un sugar Y yo bueno Ya va Entonces Ah tu piel Tu piel Tu piel es ese tono Sí Mi piel es ese tono Lo hiciste perfecto Yo soy rosado Realmente Mírame O sea La caricatura Es maravillosa Yo estoy creyendo Que era la Que era la fotografía Que tenía Los colores Mírame Tómate una foto Con una mejor iluminación A la mejor La iluminación Que no te favorecía Pero si me está diciendo eso Entonces bueno Nada El que estaba mal ¿Cuál era yo? Sí Bueno Esa sorpresa La quería dar con Rixio Que está haciendo La caricatura de Cupido Voy a hacer un Cupido Voy a hacer un angelito Tirando flechas Dios mediante Queremos algo así Y me voy a conectar Con todos esos venezolanos Que están por todo el mundo Va a haber un candidato En cada programa Perfecto Y Rixio ya se comprometió A hacer esta caricatura Así que prepárense Porque miren este arte Tan hermoso Víctor Rom Gracias por tu comentario Que si no haces caricaturas Actores porno Él es un actor porno Que está conectado Y bueno Quiere una caricatura Dice que eres excelente Yo hago caricaturas Para quien me la encargue Señores Sean actores porno Lo que sea No tiene nada que ver Simplemente me la encargan Y yo la hago Yo no tengo nada que ver con eso Sí La caricatura no se aprecia del todo La voy a publicar en mis historias Para que la puedan ver Y la voy a usar Así se ve mejor Así se ve mejor la pantalla Así se ve chévere Sí Ajá Dime Pregúntame otra cosa Vamos a ver Aprovechemos Que no se vaya a la sección Lo que quiero decir es ¿Qué has hecho? ¿Cómo te has reinventado? En esta época de pandemia ¿Qué has hecho? Si has seguido trabajando en esto ¿Cómo te has reinventado? Esa es la pregunta Con que siempre termino Los desnúdame tu alma ¿Y cuál es el mensaje Que piensas Que nos está dejando para el mundo Esta situación del coronavirus? Bueno ¿Cómo me reinvento? Es como lo que siempre He venido haciendo De unos años acá Trabajar con mis caricaturas Redes sociales Pintar Pintar Y pintar ¿Me entiendes? Entonces Me relaja Lo disfruto Me relaja tanto Cuando Y cuando me está Algo estoy tan emocionado ¿Verdad? Porque La sensibilidad Cada vez está Tú estás Concentrado Como cuando tú estás Creando algo Entonces En mis creaciones Yo soy muy entregado Con lo que hago Lo disfruto mucho Y me meto mucho En el personaje también Vivo el personaje Vivo el personaje Entonces Me relaja de tal manera Que yo sé que eso Va a ser un éxito Porque Esto va a ser un éxito Cuando estoy pintando Esto va a ser Me está quedando Me levanto Dios mío Esto me está quedando Muy bien Es que yo lo disfruto tanto Entonces digo Y hasta Que Hay muchos Vienen sentimientos Encontrados en mi mente Hasta me dan ganas de llorar Se me salen las lágrimas Y toda la emoción Vienen muchas cosas Recuerdos De 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 cosas De que Rechazos De gente que no De quien De los Del Del maltrato De De gente que te Que en un momento Claro que te humillaron Que No creyeron en ti Entonces ese tipo de cosas Me viene a la mente Y yo Mira bendito Dios Y aquí está Y dígame cuando Que me encargan alguien Por ejemplo Mira para la embajadora De Francia Yo no sé dónde Cosas así Mira para El esposo de Balongoria Se encargos Cuando son así Entonces Guau Para no sé Que quién Para artistas Tan famosos Como O sea como Don Francisco Que yo decía Cuando el día que yo esté Con Don Francisco Yo me lo voy a creer Estuve con Don Francisco Igualito Sigo igualito No pasa nada señores Uno tiene que tener Los pies sobre la tierra Uno tiene que Creer en uno Hay muchos talentos Lo que les puedo decir El mensaje Hay mucho talento En cada uno de nosotros Lo que tenemos Que buscarlo Cancar la manera De mostrarlo Canalizarlo Verdad Si en realidad Nos apasiona No 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 nos No nos Cerremos No nos neguemos Nosotros mismos Tenemos que Si nadie quiere Nosotros Si nadie nos da Oportunidades Ahorita Miren señora Y ahorita Hay muchas posibilidades Ahí están Estas plataformas Háganlo Salgan Salgan de eso Eso le va a dar Mucha seguridad En ustedes mismos Yo les digo Que Quiero hacer Un ejemplo De que a pesar De todas De carencias afectivas De maltrato De infancia De desprecio Porque bueno Porque tu padre No te quiere Porque nunca supo Tú No le interesaste Miren señores Yo fui persona Así de esa De niño Y nunca lo he dicho En programas Ni nada Yo estoy en un momento Para decirlo Porque este programa Se presta para eso No por hacer Y no para hacer fama Ni nada Señores Todos Tenemos una historia No todo ha sido fácil Todo de repente Todo este éxito Y amén Que siga así Y los que faltan De estos que he logrado Gracias a Dios Te lo debo al apoyo De mi madre Que nunca me abandonó Que siempre Siempre me quiso Tal cual como soy Y que no te quiso Lastimosamente Eso es algo Que vas a tener Toda la vida Y vas a aprender A vivir con ellos De porque de repente Tu padre no te quiso Porque no le No le interesa Algo así Él se lo perdió Pero Esa necesidad Había en mí De salir adelante De salir adelante Porque mi mamá Me aconsejó mucho Y es mi mejor amiga Gracias Ha sido un placer Para mí Desnudar tu alma Muchas bendiciones Y que sigan los éxitos Amén Amén Bueno Feliz noche Gracias Abrazos para todos Cuídense mucho